Estamos tan agradecidos con el Señor, nuestros pastores aquí en Grace, hermanos en Grace en Español, todo su esfuerzo, nuestros predicadores invitados y todos ustedes los que están participando en esta conferencia. Esta es la sesión final, la número 8, como ustedes saben, y si ustedes son como el boxeador al que ya golpearon 7 rounds, y llega el octavo round, ya solo hay que darle un toquecito y queda noqueado. Así que entendemos si alguno de ustedes cae noqueado por el sueño antes de terminar esta sesión. No les voy a hacer como José me contó que le hice una vez a una joven y un joven, hermanos queridos, y estaban en México, él y Cristal, sirviendo como misioneros, y José les estaba dando un estudio prematrimonial. Y esta pareja llegó a casa de los Grauman y era ya tarde en la noche y después de un día largo de trabajo y el cansancio ahí del tráfico en la Ciudad de México, ya era tarde y se sentaron en un sillón ahí en la sala del departamento de los Grauman. José se empezó el estudio y estos jóvenes estaban ahí en el sillón, prácticamente uno al lado del otro quedándose dormidos. Y nuestro querido José, siendo el hombre amoroso y compasivo que es, se dio cuenta y empezó a bajar la voz. Es cierto, eh, me pueden preguntar al final. Y poco a poco los arrulló. Y se quedaron tan dormidos, estos hermanos estaban tan dormidos, que José hace cristal solo levantaron, se levantaron y los dejaron descansar. Los dejaron ahí en la sala. Y parece que les ayuda a los hermanos porque hasta donde yo sé, siguen sirviendo juntos al Señor como matrimonio junto con sus hijos. Así que, si ven que empiezo a bajar la voz, es por compasión. Para arrullarlos. Pero si se mantienen con la energía, con la que acaban de cantar, creo que no va a ser necesario, eh. Creo que no va a ser necesario, si siguen como están, aplicarles la técnica del arrullo santo graumano. En esta sesión, como ustedes saben, llegamos a un tema muy, muy importante. Y es el tema del bautismo del espíritu. El bautismo del espíritu. Vamos a dividir nuestro estudio en dos partes que nos ayudan a entender la verdad acerca del bautismo del espíritu. Dos partes que nos ayudan a entender la verdad acerca del bautismo del espíritu. En primer lugar, planeamos ver si el Señor quiere la confusión del bautismo del espíritu. En segundo lugar, la aclaración del bautismo del espíritu. La confusión y la aclaración. Vamos a empezar con la primera, la confusión acerca del bautismo del espíritu. La confusión acerca del bautismo del espíritu. Escuchen once ideas equivocadas de lo que muchos piensan que es el bautismo del espíritu. Once ideas equivocadas. En esta parte de nuestro estudio, vamos a explicar con una frase corta por qué están mal estas ideas. Y en la segunda parte, planeamos explicar en cierta profundidad con varios textos por qué decimos que están mal estas once ideas. Entonces aquí vamos. Número uno. El bautismo del espíritu pasaba en el Antiguo Testamento. El bautismo del espíritu pasaba en el Antiguo Testamento. No. Todos los creyentes desde Adán en Génesis 3 hasta antes de Pentecostés en Hechos 2 no tuvieron el privilegio de disfrutar del bautismo del espíritu. Número dos. Otra idea equivocada. El bautismo del espíritu es sólo para algunos cristianos. El bautismo del espíritu es sólo para algunos cristianos. No es así. Primera Corintios 12.13 dice que todo creyente participa del bautismo del espíritu, y no sólo a algunos. Número tres. El bautismo del espíritu es algo que pasa después de la salvación. El bautismo del espíritu es algo que pasa después de la salvación. No es así. Gálatas 3.2, entre otros textos. Primera Corintios 12.13 apunta a que sucede en el momento en el que el Señor nos salva mediante la fe, no después de salvarnos. Número cuatro. El bautismo del espíritu es algo que puede realizar un ser humano como el bautismo en agua. El bautismo del espíritu es algo que puede realizar un ser humano como el bautismo en agua. No es así. En Mateo 3.11 dice que el Señor es el que bautiza en el espíritu. Ninguna persona fuera de Él puede bautizar en el espíritu. Número cinco. El bautismo del espíritu se manifiesta en nuestra época hablando en idiomas. No antes aprendidos. El bautismo del espíritu se manifiesta en nuestra época hablando en idiomas que no conocía la persona antes de que fuera bautizada en el espíritu. No. Eso pasó únicamente como lo explicó anoche Josías. Solo comenzó, solo sucedió al comienzo de la iglesia en el libro de los hechos y pasó para mostrar que todo cristiano escucha, sin importar su trasfondo racial, está al mismo nivel espiritual y que es parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Número seis. De once. El bautismo del espíritu es algo que sientes. El bautismo del espíritu es algo que sientes. No es así. No hay nada en la palabra de Dios que indique que el bautismo del espíritu se siente. Número siete. En nuestra lista. El bautismo del espíritu ya no existe en nuestra época. El bautismo del espíritu ya no existe en nuestra época. No. Sí existe. Primera de Corintios 12.13 rechaza esa idea y muestra que el bautismo del espíritu es para nuestra época. Número ocho de once. El bautismo del espíritu es lo mismo que el bautismo en fuego. El bautismo del espíritu es lo mismo que el bautismo en fuego. No. No lo es. Son bautismos diferentes como vemos en Mateo 3.11. Número nueve. En nuestra lista. El bautismo del espíritu solo sucede cuando una persona es bautizada en agua. El bautismo del espíritu solo sucede cuando una persona es bautizada en agua. No. No hay indicación de esto en las escrituras. Podría pasar si la persona no fuera salva y en ese momento preciso el Señor la salvar. Número diez. Penúltima. El bautismo del espíritu es lo mismo que la llenura y que la morada y que el sello del espíritu. El bautismo del espíritu es lo mismo que la llenura, la morada y el sello del espíritu. No es así. Son diferentes. Y finalmente, número once. El bautismo del espíritu es algo que se repite. El bautismo del espíritu es algo que se repite. No. No es así. No es así. Primera de Corintios doce trece lo presenta como un acontecimiento que sucede una sola vez. ¿Está claro? Oremos. No, no es cierto, hermano. No, hermano. Solo para abrir boca. Pero solo unos minutos más. Vamos a explicar ahora con las escrituras por qué estas ideas están equivocadas. Y esto nos lleva a la segunda parte de nuestro estudio acerca del bautismo del espíritu, la aclaración. La aclaración del bautismo del espíritu. ¿Qué es el bautismo del espíritu santo? ¿Qué significa eso de bautismo del espíritu santo? Yo, francamente, no puedo mejorar la manera en la que lo dijo alguien. Escuchen esto y cito. El bautismo del espíritu santo es el acto de Jesucristo, desde Pentecostés en adelante, de colocar en la iglesia, en el momento de la salvación, a todo creyente verdadero. Si el Señor quiere, vamos a ver varios pasajes para explicar esto con cierto detalle. Y empecemos en primera de Corintios 12, 13. Si son tan amables de acompañarme ahí, primera de Corintios 12, 13. Aquí en los versículos 12 a 31, recordarán que Pablo usó el cuerpo humano para que los corintios entendieran cómo debían servirse unos a otros en unidad. Y en primera de Corintios 12, 13, Pablo siguió hablando de esta unidad, pero también explicó que el espíritu santo es el responsable de que todos, como cristianos, podamos estar unidos en este cuerpo de Cristo. Y vean lo que dice aquí el texto, primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Bautizados, pasivo, en el griego. Esto es, alguien nos bautizó, fue el espíritu. El espíritu, dice ahí, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Bautizados significa, a partir del griego, sumergidos, zambullidos. Va a decir, oh, este ya empezó el bautista. No, hermanos, esto es lo que dice en el griego. Bautizados. El griego, a partir del griego, significa sumergidos, zambullidos. Hemos sido aquí hechos parte de la idea. Somos colocados, somos inmersos. Vean en qué, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber, otra vez pasivo. Y esto que se nos dio a beber es una manera simbólica de decir que se nos ha dado al, al final del versículo 13, un mismo espíritu. Esto significa que todos, todo cristiano genuino, recibimos al Espíritu Santo. Esta frase al final, eso apunta, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Observen, hermanos, que esto es para todos. No importa si en ese entonces eran judíos o griegos, esclavos o libres. En otras palabras, no importa tu estatus o nivel socioeconómico antes de haber venido a Cristo. Escucha, hermano, no importa dónde naciste. No importa tu piel. No importa qué color de piel tienes. No importa tu ingreso. No importa tu trabajo. No importa tu apellido. No importa tu estatura, ni idioma, ni escolaridad. O sea, como cristianos, todos, todos fuimos bautizados por el Espíritu. No solo algunos. Y esto habría confrontado la manera de pensar mundana soberbia de los corintios. Algo de esto tocó nuestro hermano Alex en la mañana. Esto habría confrontado la manera mundana, carnal que tenían los corintios soberbia de exaltar algunas personas por encima de otras. Y esta verdad de que todos fuimos bautizados por el Espíritu y de que todos recibimos al Espíritu. Nos recuerda que todos somos iguales ante Dios. Esto va en contra de la tendencia, otra vez, corintia, carnal, incluso que manifestamos en la actualidad muchas veces en nuestra carnalidad. Esto va en contra de la tendencia pecaminosa de tener jerarquías o grupos élite en la iglesia. Esto derriba la idea equivocada de pensar que el bautismo del Espíritu viene después de la salvación y que solo es disfrutado por algunos cristianos. Escuchen. A la luz de 1 Corintios 12.13 esto es un error porque vean el texto de nuevo. 1 Corintios 12.13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos va a beber de un mismo Espíritu. Y hermanos, no podemos tomar esta frase, a todos se nos va a beber de un mismo Espíritu, y corromperla para apoyar la idea aberrante de que puedes beber tanto del Espíritu que te embriaga. Eso es una blasfemia. El Espíritu Santo no es una bebida alcohólica. Esto de que a todos se nos va a beber de un mismo Espíritu de nuevo, es una manera simbólica de decir que a todos los cristianos se nos dio el Espíritu. No es que a uno se nos dio a beber un litro del Espíritu, y a los más espirituales dos litros, y a los super espirituales son los hermanos camello, que tomaron mucho del Espíritu y lo guardaron en sus jorobas, no. Entonces, el bautismo del Espíritu se lleva a cabo en el momento de la salvación porque es, escuche esto, es imposible ser salvo sin ser parte del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. ¿Escuchaste eso? Es imposible ser salvo sin ser parte en nuestra época, a partir de Pentecostés, hoy día. Es imposible que seas realmente cristiano, nacido de nuevo como lo predicaba nuestro hermano Sujel hace un momento. Es imposible que el Espíritu Santo te haya regenerado, iluminado, te haya hecho nacer de nuevo, y que no seas parte del cuerpo de Cristo. Es imposible, según 1 Corintios 12, 13. Seguramente, al igual que varios de ustedes, hace años conocí a personas, como seguro las han conocido ustedes. Yo tenía como 16 años de edad, yo sé, ya llovió el siglo pasado, literal. En realidad, conocí a dos jóvenes en México con prótesis. Uno, un compañero en la escuela, tenía un ojo de cristal, y otra persona, otro joven que conocí, tenía un pie de plástico. Sus prótesis les ayudaban mucho. Pero en la Iglesia, hermanos, en el cuerpo de Cristo, no hay hermanos prótesis. No hay hermanos prótesis, no eres de plástico y estás ahí, pegado al cuerpo de Cristo, sin vida. Imposible. Escucha, si el Señor te ha salvado, te ha bautizado por el Espíritu, y te ha colocado en el cuerpo. Eso es lo que enseña 1 Corintios 12, 13. Y observen de nuevo el texto, versículo 13, dice aquí, que fuimos, de nuevo, muy importante esto, porque por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados. De nuevo, esto es pasivo. Esto nos lo hizo alguien. No lo hicimos nosotros. Aquí dice, por un Espíritu, fuimos bautizados. Vamos a explicar qué es el medio del Espíritu. El Señor lo hace, Mateo 3. Entonces, no tenemos que, en otras palabras, si esto es pasivo, escucha, no tenemos que buscar el bautismo del Espíritu, no tenemos que esperar algún tipo de experiencia, no tenemos que esperar algún tipo de sentimiento especial, como también hablaba gente, esto se parece a la llenura del Espíritu en esto. Entonces, el bautismo del Espíritu, en el bautismo del Espíritu, de nuevo, el Señor te coloca en el cuerpo de Cristo, y esto pasa una sola vez en el momento que el Señor te salvó. A partir de ese punto, disfrutas de la morada del Espíritu, esto es, el Espíritu vive en ti, o ignorarás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 18, lo dijo Alex en la mañana. Él, el Espíritu, te es dado como garantía de tu salvación, Efesios 1, 13, 14, este es el sello del Espíritu, y la llenura del Espíritu, como lo vimos con Henry, es cuando el Espíritu te controla al ser tu obediente a su palabra, eso sí es a lo que se repite, la llenura. Pero, la morada, el sello, la llenura son diferentes del bautismo. El bautismo, la morada, el sello, sucede en una sola vez en el momento de la salvación. Bautismo, morada, sello, la llenura es algo que se repite. Ahora, vayan a Mateo 3 y vean desde cuándo comenzó el bautismo del Espíritu. Y aquí vamos a pasar el resto de nuestro estudio, juntos los minutos que nos quedan. Mateo 3, simplemente para explicar por qué decimos que este ministerio del Espíritu empezó a operar desde Pentecostés. Esto es muy importante. Mateo 3, versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Estamos aquí con Juan el Bautista al comienzo del ministerio del Señor. En este versículo, observen, Mateo 3, 11. Juan menciona tres tipos de bautismo. Vean el primero. Yo a la verdad os bautizo. En griego, otra vez, mismo verbo relacionado al mismo verbo que en 1 Corintios 12, 13. Dice Juan el Bautista aquí, véanlo en el 3, 11. Yo a la verdad os sumerjo, zambullo, meto en agua para arrepentimiento. Este bautismo de Juan en agua simbolizaba la limpieza del pecado porque reflejaba el arrepentimiento del pecado de la persona que era bautizada. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde sacó esto Juan? Es posible que este simbolismo reflejara algo de los rituales de purificación del Antiguo Testamento como en Levítico 15, 13. Ahora vean los últimos dos bautismos que son llevados a cabo, y realmente son tres recuerden, el primero ya lo vimos, Juan lo llevó a cabo en agua. Pero los últimos dos bautismos que este versículo cita, son llevados a cabo, de nuevo versículo 11, por el que viene tras mí, escuchen esto, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿De quién estaba hablando ahí Juan? Del Señor Jesucristo. Entonces, los siguientes dos bautismos que presenta este texto, no son llevados a cabo por un ser humano como Juan, sino por alguien más poderoso que yo, específicamente el Señor Jesucristo. Vean el segundo tipo de bautismo, versículo 1. Este, el Rey de Reyes, en las palabras de Juan, aquí en Mateo 3, 11, el que viene tras mí, vean el texto, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Pero, Él los bautizará en Espíritu Santo, segundo tipo de bautismo aquí. Este bautismo en Espíritu Santo, es el mismo bautismo del Espíritu Santo que acabamos de ver en 1 Corintios 12, 13. Y explicamos que esto sucede, en el momento en el que el Señor nos salva, al colocarnos en su cuerpo, que es la iglesia. Como dice Efesios 1, 20 al 23. Y al final del versículo 11, observo, en el tercer lugar, y el segundo tipo de bautismo que realiza el Señor es en fuego. Veanlo ahí. Y fuego. En Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es esto? El bautismo en fuego se refiere a un bautismo de juicio contra el incrédulo, contra el que no se arrepiente como lo muestra este contexto. Entonces, ¿qué está diciendo aquí esto? ¿Qué dice aquí el Señor? Escuchen. Muchos de los que estamos aquí, hemos sido bautizados en agua por alguna persona, y muchos de los que estamos aquí, hemos sido bautizados en el Espíritu por el Señor Jesucristo, cuando el Señor nos salvó. Y es posible que hay algunos aquí que han sido bautizados en agua, por alguna persona, y que creen que el Señor los ha bautizado en el Espíritu, pero realmente no los ha bautizado, porque no son salvos, debido a que persisten en amar su pecado sin haberse arrepentido en realidad. Y si tú eres una de estas personas, si el Señor te matare a ti, sin que te hayas arrepentido y creído en Cristo, por preferir aferrarte a tu pecado, serás bautizado en fuego. Esto significa que serás echado en fuego y arderás en fuego, que nunca se apagará, según el texto de Mateo 3. Entonces, necesitas arrepentirte ya. Necesitas arrepentirte ya y creer que sólo Jesucristo pagó el castigo del pecado para que te salve, y te bautice en el Espíritu y no en fuego. Y observen, hermanos, según Mateo 3.11, todo ser humano en la historia de la humanidad, a partir de que Adán y Eva pecaron, todos van a ser bautizados por Cristo. Esto es, en particular, los que, todos, los que no son salvos desde Génesis 3 hasta acá, que murieron sin Cristo y morirán sin Cristo hasta que el Señor regrese, todos ellos van a ser bautizados en fuego porque van a sufrir la pena de eterna perdición, separados de la gloria del Señor en el lago de fuego eterno. Y los salvos de la época de la Iglesia vamos a ser y somos bautizados en el Espíritu Santo. Época de la Iglesia desde Hechos 2 hasta el rapto, hasta antes de la tribulación, como es nuestra convicción que enseña la Palabra de Dios. Ahora, observen ustedes a partir de cuándo, y vamos aquí a explicar por qué, por qué nos dice este fulano que el bautismo del Espíritu comenzó en Pentecostés. Aquí sólo dice en Mateo 3.11 que Él los bautizará en Espíritu Santo, pero a partir de cuándo comenzó ese bautismo, era futuro en Mateo 3.11. Vean ustedes en Hechos 1, vamos a Hechos capítulo 1, y vean a partir de qué momento empezó el Señor a bautizar en Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 3. Hechos 1, 3. Recuerden que aquí el Señor ya había resucitado, y dice aquí en Hechos 1, 3, a quienes también, a los once apóstoles del versículo 2, después de haber padecido, hablando del Señor, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, escuchen esto, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál fue la promesa del Padre? Hechos 1, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, Mateo 3. Mas vosotros, el Señor les dijo a los discípulos, vosotros, seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces, la promesa del Padre, del versículo 4, es que serían bautizados con el Espíritu Santo, versículo 5, dentro de no muchos días. Versículo 6. Hechos 1, 6. Entonces, los que se habían reunido, en esa misma reunión del versículo 4, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿Restaurarás el Reino Israel en este tiempo? Gracias.